28 de noviembre de 1946, después de 12 años de construcción, se inaugura el edificio El Moro, sede actual de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Esta bella construcción de estilo arteco fue uno de los primeros trascacielos del país. Lotería Nacional, 245 aniversario. Ahora sí, la suerte está en tus manos.